¡Qué relación con los viejos! ¡Ay! ¡Ven a la noche! ¡Uy, las lindezas que se van por ahí! Yo vine a la capital con mi patrocita pero no sabía que había una terra semilla por acá. Buenas noches, Misia. Buenas noches, caballerito. Mucho gusto. Mucho gusto para servírmelo. ¡Oh! Para servirle. ¡Ay, señor! Primera vez que mi patrocita fechai a la capital. ¡Ay, he tenido acá sorpresa, por Dios! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me presento! ¡Mis taititas! ¡Me pusieron en la pila optimal! ¡Pechonila! ¡Pero todo el mundo me dice ñapeta! ¡Niapeta pa' acá, ñapeta pa' allá! ¡Pero que soy la partera de mi pueblo! ¡Le voy a contar que en mi pueblo ¡Muchos ranchitos! ¡Muchos ranchitos separados, uno de ocho! ¡Pero todo me respeta! ¡Muchos ranchitos! ¡Porque a la peta se la respeta! ¡Pero todo el mundo me respeta! ¡Pero todo el mundo me respeta! ¡Pero todo el mundo me respeta! Ya no me dicen ni apeta, me está diciendo la loca el pueblo, que falta el respeto. Les voy a contar, mi pueblo es lindo, agüita cristalina, el río, el pozo, un ranchito alejado de otro, pero no, esto guarda, si no les contara, bueno, pa' la chupeta, bueno, ¿en qué se van a entretener los poes? Están todo el día ahí agachaditos, de sol a sol trabajando, y no en su ranchito, en las tierras del patroncito. Pero el patroncito, ven ahí con el patroncito, la patroncita me hice todo el tiempo, peta, cuidadito peta. ¡Calla! No te metí en nada. Será porque cada cierto tiempo, tengo que ir a hacer nacer un guachito. Será por eso, digo yo, voy pa' un ranchito y nace un guachito. Y de repente, a los días le llegó un tennerito, un regalito al patroncito. Y el patroncito, según me hice mi patroncita, anda en Europa, se fue a pasear a Europa, y cada vez me pregunto, cada vez que yo hago nacer un guachito, cada vez que yo hago nacer un guachito, el patroncito anda en Europa. ¿Qué se va? Pero mi patroncita me dice, peta, calla, no te metí en nada. No me meto en nada. Entonces, yo me pregunto, no sé, a lo mejor soy muy preguntona. Cada vez que nace un guachito, un patroncito en Europa, y la patroncita dice que va a visitar al santo paidecito. El santo paidecito recibe a mi patroncito. ¿Será que allá, perdón, ha picado más grande? ¿Vosotros teníamos un paidecito aquí? ¿Por qué no hablar con ese paidecito? ¿Por qué tiene que ir a Europa? Allá me dijo la patroncita, que el santo paide lo absuelve. Deben ser coincidencias. Orvio, me dijo la patroncita. Orvio. Entonces, yo me pregunto. Los maldincas de aquí, los guayna andan envalentorados cuando van a la chingada y molestan a la cantora. ¡Ay! ¡Pero no la conté! ¿Por qué me están diciendo la loca el pueblo? ¡Resulta que de repente se me nubla la vista! ¡Eh! Y Diosito me mandó una afición. Y yo me empiezo a soltar. ¡Eh! Y le digo, paidecito santo, Diosito santo, no me mandías aficiones, por favor. Por favor, no me mandías aficiones. ¡Ay! Se me va al alma del cuerpo. Y entonces, de repente, ¡No! 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 ¡Señor, por favor! Por favor, señor. ¡No me maldices a mi señor! ¡No! ¿Qué estoy diciendo? ¡Pay de santo! ¡Ah! Una casa en Caramá una encima de otra. Cuando acá teníamos un ranchito chiquitito. ¡Ah! ¡Uy! Y adentro esa casa en Caramá ¡Ah! ¡Hay una caja! Una caja y me dieron el ratito adentro. Y la caja está iluminada. ¡Ah! Nosotros, nosotros teníamos un puro chucho y una bella. ¡Ah! ¡Ah! las vacas iluminadas me dieron a todos adentro. ¡Ah! Y cuando venía acá ¡Señor! me está mostrando el futuro. ¡Ah! hay un chiquitito en la tierra! ¡Ah! ¡Ah! Una casa con ruedas. ¡Ah! Y una ventana iluminada. ¡Ah! 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 ganó! ¡Ah! ¡Qué horror! Esa palabra la aprendida la pantruincita. ¡No! ¡No! Exabicy! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Por favor, eso no, señorcito, por favor. Escuchanme un ruido. Hueles en canciones, en mi campita ranchera, tonada, hueca. La canción sale en esa caja. Parece que están cantando. A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana. ¡Oh, señor, qué amor urgente en el futuro! ¡No, señor, por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡Gorbí! ¡Gorbí! No hay ningún guaynito atento que me pase el palito. Por favor, que mi lumbago no me permite agarrar el palito. ¡Gorbí! ¡Argún atento! ¡Qué ternura! ¡Hombre! ¡Ay, el guay! ¡Mucho gusto, caballerito! ¡Hombre! 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 ¡Los 24 o 23 o 24 o 24 o 24 o 24! ¡Hombre!